Y vine a despedirme Y a decirte que Toda la familia te extraña Y aunque pase el tiempo estarás presente Perdona amor por estar ausente Y vine a despedirme Y a decirte que Toda la familia te extraña Y aunque pase el tiempo estarás presente Sintiera que son años Tu ausencia me hace daño Despertar contigo no sabes cuanto le extraño Le doy gracias a Dios por esos tiempos que pasamos Y por esa linda niña que la vida nos ha regalado Siempre pensar en ti al ver su rostro Sé que sigues aquí Sé que sigues con nosotros Sé que me vas a dar la fuerza poco a poco Y que como tú siempre serás la dueña de mis logros Pero estoy seguro que siempre me cuidas Por haberte conocido agradecido con la vida Va a tardar en sanar esta herida Querida Aunque no te olvide todo va a estar bien Descuida Esta canción es para ti Sigues aquí presente Toda la familia te va a recordar siempre Perdona amor si llegué a estar ausente Te de parte de dos velijas miente amane tiernamente Quiero despedirme Y a decirte que Toda la familia te extraña Y aunque pase el tiempo estarás presente Perdona amor por estar ausente Tal vez no estás Pero te siento en el cuarto Enfrente de la beba no me quiero ahogar en llanto Te amaba tanto que el ardor ya no lo aguanto Si no es por ella quisiera morir de infarto Pero la cuidaré Yo la protegeré No te preocupes ella tiene que saber Que fuiste una gran mujer Que fuiste mi querer Que yo nunca te quise perder Te juro me devastó aquella llamada Donde tu mamá decía que aún no llegabas Que de ti no sabía nada Ni siquiera donde estabas Noches enteras Buscándote y nada Se empezaron a agotar las opciones Y mi mente invadida de emociones Mi corazón quebrándose conforme pasaban los días Y aún recuerdo lo que me dijo un día No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Y la familia no lo hará Tus recuerdos siguen vivos toda la vida Y no se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Y la familia no lo hará Y la familia no lo hará Tus recuerdos siguen vivos todavía Y vine a despedirme Y a decirte que Toda la familia te extraña Y aunque pase el tiempo estarás presente Perdona amor por estar ausente Y ya Amén Cada día Yo Cazote Lo bo Lo 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 Eres la estrella más bonita que se ganó el cielo Y aunque ya no estás en cuerpo ni en alma Con nosotros, si no estás Y estarás eternamente en nuestro corazón